Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar sobre el tema de Oracle Java. Tenemos una tradición en Software One que voy a tener que cumplir. Entonces, presentamos nuestros valores, que son aquellas que tenéis aquí, y se destaca una para cada una de nuestras presentaciones. Para el tema de hoy, elegir la de Customer Focus. Con este valor nos imponemos el objetivo de superar las expectativas de nuestros clientes para proporcionaros el mejor servicio posible. Es lo que vamos a intentar hacer con esta sesión sobre Java, dándoos un máximo de informaciones interesantes sobre el licenciamiento de Java, sobre las prácticas de Oracle y sobre las soluciones para salir tranquilamente de esta trampa. Me presento, soy Sebastián Goullubochon. Llegué a Software One en febrero de este año como Oracle Senior Solutions Specialist. Mi papel es ayudar a nuestros clientes y a mis colegas de Software One con los diferentes servicios sobre el licenciamiento de los productos Oracle. Antes de llegar aquí, estuve trabajando en Oracle en los últimos 15 años, dos años y medio en Business Development, unos tres años en Ventas, y luego en los últimos 10 años estaba trabajando en el Departamento de Conformidad de Oracle, el License Management Services, el Departamento LMS, que algunos de vosotros ya conocéis. Es el departamento que se encarga de todos los temas de conformidad, haciendo misiones de auditorias y también de consejo. Estoy basado en Francia, pero también trabajo con España y con Italia. Aparte de Oracle, en el equipo europeo en el cual estoy yo, tenemos también otras competencias sobre otros editores como SAP, IBM, Cersos, VMware y algunos más. Para la presentación de hoy, me acompaña Jessica, que seguramente algunos de vosotros ya conocéis. Y Jessica, dejo que te presentes. Gracias, Sebastián. Pues soy Jessica Perrier, llevo más de siete años trabajando en Software One como experta en licenciamiento de Oracle. Apoyo a las organizaciones en anti-auditorías, en la negociación contratual con Oracle, o la gestión y optimización de sus licencias. Y antes de ello, como Sebastián estuve en el Darkside, decimos, estuve cuatro años trabajando haciendo auditoría por el departamento de, bueno, LMS de auditorías de Oracle. Y nada, hoy vamos a tener un enfoque especial en el licenciamiento de Oracle Java. Y ahora os voy a contar la agenda de hoy. Primero vamos a recordaros el contexto de Oracle Java. Antes hablaremos, luego hablaremos de los desfacios y riesgos para los clientes. Luego os explicaremos cómo Software One os puede acompañar en ello. Y al final hablaremos también de las próximas etapas. Y tendremos, como ha dicho Yolanda, una parte de preguntas y respuestas al final. Gracias, Jessica. Bueno, pues empezamos ya con nuestro tema de Java. Como sabéis, es un tema que es en la actualidad del mundo Oracle. Han habido muchos cambios a nivel de licenciamiento, en la manera con la cual Oracle trata el tema. Entonces, os propongo que empecemos con un histórico breve para entender mejor el contexto. En este cuadro he intentado poner los distintos cambios que han habido en los últimos años. Hasta el 2011, Sun tenía la propiedad de Java y lo distribuía bajo un modelo de licencias propietarias, con lo cual no había que preocuparse del tema. A partir del 2011, Oracle compró Zen y al mismo tiempo el producto Java y ahí empezaron, digamos, la movida. El primer cambio que ha puesto Oracle ha sido él a nivel del modelo de tarificación. Es decir, hasta el 2019, se comercializaba bajo forma de licencias, es decir, un derecho de uso al que se puede añadir o no soporte técnico. A partir de 2019, Oracle lo pasó a un modelo de suscripciones, suscripciones que son el derecho de uso y el soporte, todo incluido en un solo producto. También han habido varios tipos de cambios a nivel del tipo de contrato, pasando de un modelo de BCRA a un modelo de OTN, luego a NFTC. Os voy a explicar un poco más en detalle a qué corresponde cada uno de este tipo de contrato. Y luego, a nivel de productos y de métricas, también han habido cambios. Hasta el 2023, hasta, bueno, principio de 2024, Oracle usaba las mismas métricas que se usan para base de datos, que seguramente ya conocéis, que son el del usuario nominal plus y la del procesador. A partir del principio de 2023, perdón, en enero, se ha hecho un nuevo cambio, pasando la métrica a empleado. Ya veremos en detalle cómo funciona esta métrica. Entonces, todo eso significa que muchos cambios en no mucho tiempo y cierta complejidad para manejar el tema de Java. Aquí está un diagrama conceptual de Oracle Java que he puesto no para asustaros, solo para contestar a la pregunta que tenemos muchas veces, que es la de qué tenemos que licenciar exactamente, qué componentes, si licencia sí o no la parte de Runtime de Java. Aquí tenemos la respuesta. Aquí tenemos todos los componentes de Java. En la parte de abajo, la que pone JRE, es la parte de Runtime, el entorno Runtime que tenéis instalado de vuestro lado para hacer funcionar aplicaciones. y veis que la parte de Runtime está comprendida en el JDK. JDK es para Java Development Kit. Lo que Oracle pide es que si hay cualquier de estos componentes que está instalado, hay que licenciar el producto, con lo cual la respuesta es muy sencilla. Cualquier de estos componentes que veis aquí, incluyendo las del Runtime, necesitan suscripción para Oracle, dependiendo, por supuesto, en qué versión estáis, que vamos a ver justo ahora. Distintos tipos de contrato en el tiempo, como hemos visto. Oracle empezó con un modelo que era el BCLA, para Binary Code License Agreement. Con ese tipo de contrato, todo lo que es actualizaciones y parches de seguridad, están disponibles únicamente en las versiones antiguas. Para las versiones más recientes, hay que tener una suscripción para poder descargarlas y usarlas. Y luego, otra cosa que es muy importante es, a nivel de funcionalidades comerciales, lo que Oracle llama Commercial Features, su uso requiere una suscripción. Hay que saber que cuando instalan las versiones antiguas de Java, se instalan al mismo tiempo estos componentes para funcionalidades comerciales. Si están solo instaladas, no requiere licenciamiento. Si se hace uso de estas funcionalidades, de cualquier de ellas, entonces tenéis que tener una suscripción para cubrir estos usos. Luego, tenemos otro modelo que es el de OTN, que se conoce mejor porque es el que sigue en vigor para base de datos, servidores de aplicaciones y otros productos de Oracle hoy en día. Con este tipo de contrato, el uso de las versiones en cuestión exige una suscripción para cualquier uso en producción. Los usos para desarrollo y test no requieren suscripciones. Último tipo de contrato que tenemos con Java es el del NFTC para No Feed Terms and Conditions. Es uno que se aplica a las versiones más recientes a partir de la 17 y que os permite usar el producto incluso en un entorno productivo sin tener suscripción. Pero ya vamos a ver que hay ciertos límites para todo esto. Y os voy a explicar esto con esta hoja de ruta. Entonces, estas licencias NFTC que acabamos de ver están representadas en amarillo en este diagrama. Veis que se trata de las versiones más recientes como la 17 y la 21, por ejemplo. Algunas de las versiones tienen un soporte extendido. Es el caso de la 8. Es también el caso de la 17 y de la 21. En el caso de las versiones NFTC, este soporte os permite durante 3 años utilizar el producto de forma gratuita, descargar los últimos updates, después de 3 años, como lo veis aquí, la vara pasa en rojo para significar que se cambia el modelo y vais a pasar a un modelo que es OTN. Entonces, cualquier uso en un entorno de producción va a exigir una suscripción. Una forma de usar Java de forma gratuita es seguir subiendo en el nivel de versión al mismo tiempo que Oracle lo está haciendo. esto en la realidad que he visto yo en nuestros clientes no es posible. Van demasiado rápido, exigen demasiado cambios, test, etcétera, con lo cual es algo que digamos es muy complicado de llegar a hacer. Entonces, lo que hemos visto en muchos clientes es que siguen existiendo versiones más antiguas que van a estar sometidas o bien al BCRA o bien al OTN. El caso que es muy particular es el caso de la versión 8 porque esta versión ha conocido dos modelos de contrato. Cualquier instalación de un Java 8 hasta el update 202 corresponde a un uso con BCRA. Entonces, si no se usan funcionalidades comerciales no requiere licencias. Para cualquier instalación de una versión 8 a partir de la 211 vais a tener que tener suscripciones para cubrir los usos. Que se usen o no las funcionalidades comerciales ya no importa cualquier uso si es 8.211 o más requiere una suscripción. también es el caso de versiones más antiguas como las 6 y las 7 que han conocido una temporada con el modelo de contrato de BCRA y luego pasaron al modelo OTN. Y para las versiones que están en el medio es decir de la 11 a la 16 esas versiones han salido en modo OTN es decir producción de pago y no se cobran suscripciones para la parte test y dev. Estaba hablando de funcionalidades comerciales lo que Oracle llama commercial features aquí tenéis la lista de todas estas funcionalidades comerciales con aquellas que están más usados que otros como por ejemplo el flight recorder el mission control el runtime usage tracking estas son todas las funcionalidades que si se han usado en una versión 8 por ejemplo van a requerir una suscripción para cubrir los usos. He puesto para todas las informaciones he puesto los links de la página de Oracle donde se indica esta información para que lo podáis volver a encontrar si buscáis. Al mismo tiempo que Oracle está haciendo todos estos cambios también por supuesto cambian otras cosas en el mercado y este cambio es que algunos proveedores otros que Oracle han empezado a contribuir al OpenJDK Oracle contribuye pero también ahora han entrado Red Hat IBM SAP Azul y muchos otros que poco a poco juntan los esfuerzos para desarrollar OpenJDK que es la parte gratuita la versión gratuita de la Java. Ahora que tenemos un poco el contexto explicado ¿cuáles son los desafíos y riesgos para vosotros? Entonces para recordar bien actualizaciones y parches de seguridad ya no son públicamente disponibles desde abril del 2019 son únicamente disponibles a través de una suscripción comercial salvo las versiones que vienen bajo el régimen del NFTC entonces las más recientes. desde el 2017 el ritmo de las versiones cambió a una nueva versión cada seis meses y desde 2021 una versión de cada cuatro es decir una versión cada dos años es erigible al soporte a largo plazo pero solo durante tres años bajo el régimen del NFTC entonces ¿qué significa todo esto? Significa que vosotros os vais a enfrentar a dos riesgos uno de cada lado del lado seguridad existen vulnerabilidades en el producto Java se han detectado más de dos mil hablando de todas las versiones con lo cual significa que si usan unas versiones de Java antiguas sin tener los updates y los parches de seguridad eso va a presentar un riesgo a nivel de seguridad para su organización del otro lado como lo hemos visto en muchos casos hace falta una suscripción para obtener las actualizaciones Oracle pide que tengáis una suscripción para poder cubrir estos usos y entonces si no los tienen esto va a plantear riesgos de conformidad entonces en el medio en muchos casos vais a tener un riesgo financiero que es importante porque se necesitan suscripciones para tener acceso a estos parches de seguridad y para limitar los riesgos tanto a nivel de conformidad como de seguridad aquí tenemos este cuadro para intentar aclarar un poco el tema de lo que requiere licencia lo que no requiere licencia porque existen varios casos empezamos por los casos verdes que son los más agradables los para los cuales no se requiere licencia es el caso por ejemplo de si tenéis una aplicación de un editor que dispone de un acuerdo con Oracle para usar Java en uso restringido en su aplicación entonces no hace falta una suscripción aparte es el caso por ejemplo de VMware que tiene un acuerdo con Oracle entonces los componentes de Java que se usan para que funcione el VMware no requieren un licenciamiento aparte pasa igual con las aplicaciones que funcionan con un servidor de aplicación de Oracle que incluye un derecho de uso para Java es el caso por ejemplo de WebLogic del Internet Application Server y todas las distintas suites de WebLogic también funciona igual para las aplicaciones de Oracle como eBusiness Suite Reddy Edwards Hyperion y todas estas siempre que la aplicación requiere un Java para hacer funcionar la aplicación las licencias que ya tenéis para la aplicación en cuestión cubren el uso de Java con lo cual no hay que preocuparse de comprar licencias aparte todo lo que está instalado en el cloud de Oracle en el OCI Oracle Cloud Infrastructure está ya cubierto también cuando habéis adquirido los derechos para el cloud también viene incluido el derecho de usar Java cual que sea la versión etcétera todos los usos están cubiertos último caso en el que no hace falta suscripciones es el caso que estaba diciendo antes tenéis las funcionalidades comerciales instaladas con una versión 8.202 por ejemplo pero no habéis usado estas funcionalidades comerciales entonces no requiere licencias luego pasando a los casos donde hace falta licencias todo el resto de los casos por ejemplo habéis instalado una versión 8.202 y habéis hecho uso de las funcionalidades comerciales entonces Oracle os va a pedir una suscripción para cubrir este uso también si estáis trabajando y distribuyendo Java como parte de un programa un hardware y vendiéndolo a clientes vuestros entonces estos son usos que hay que cubrir y hay que cubrir con un tipo de contrato especial que es de Bricell y luego más o menos la mayor parte de los casos las versiones 8 a partir de la versión 8.211 instalada en entorno de producción salvo las excepciones que hemos visto antes hay que cubrir con una suscripción Oracle os va a pedir una suscripción para cubrir esto en enero del 2023 Oracle anunció un cambio mayor en el licenciamiento de Java es decir un cambio de métrica hoy en día la única métrica que existe para Oracle Java en el catálogo de Oracle es la del empleado las métricas antiguas de procesador y de usuario nominal plus ya no existen y solo se pueden renovar bajo condiciones ya lo hablaré un poco más adelante pero para digamos para un cliente que no tiene contrato con Oracle la única forma de contratar sería hoy en día con el empleado entonces veamos un poco esta definición dos partes en esta definición Oracle os pide que licenciéis todos vuestros empleados estamos hablando de todos los empleados que tengan acceso a un PC o no que hagan uso directo de Java o no hay que licenciar toda la plantilla de la plantilla de vuestra empresa hablando de gente que trabaja a tiempo completo a tiempo parcial de manera temporal etcétera todos tienen que estar cubiertos por una suscripción encima de esto Oracle os va a pedir también que cubráis con una suscripción los los empleados digamos externos toda la parte de contractors de consultan que pueden intervenir por ejemplo una vez al año en su sistema de información Oracle os pide que también cubráis estas personas imaginamos que incluso una persona del consulting de Oracle os ayuda con su con vuestra informática Oracle os pediría que cubráis esta persona de Oracle con una licencia para Java muy fuerte en el cuadro a la derecha he puesto los diferentes precios que como veis depende del volumen estamos hablando de un precio por mes y por persona con lo cual el coste puede subir muy rápidamente en el cuadro de abajo he puesto algunas referencias veis que estamos ya a 90 mil dólares al año por 500 empleados y para una organización digamos de 40 mil personas estamos hablando de un coste de 2 millones y medio de dólares al año y luego en esta definición también tenemos previsto algunos casos digamos más excepcionales si tenéis más de 50 mil procesadores en el sentido de Oracle es decir contando todos los cores aplicando el core factor si llegáis a un total de más de 50 mil licencias procesadores tendríais que ver directamente con Oracle porque ya no vale la tabla de precios que tenemos a la derecha entonces ahora que hemos visto lo que tenemos con esta definición voy a intentar explicaros un poco el enfoque de Oracle como os he dicho he llegado hace poco en Software One en enero de este año estaba todavía en el departamento License Management Services de Oracle llevando a cabo algunas misiones con lo cual creo que es interesante saber un poco lo que pasa ahí entonces el primer enfoque que vamos a ver es el de los comerciales que puede ser el primer contacto que vais a tener con Oracle es por parte de los comerciales de Java es muy interesante saber de qué información disponen la mayor información la mejor información de que disponen ellos es una lista de descargas que se han hecho desde cuentas de Oracle y que tiene a disposición con un listado de todos los productos de Java con por supuesto el nivel de versión que habéis descargado eso se hace por supuesto cuando os conectáis en la en una cuenta de Oracle vais a poner vuestros credenciales luego accedéis al sitio de OTN aceptáis el agreement y entonces luego ya tienes acceso para descargar por ejemplo aquí la versión 8.381 de Java pues eso va a quedar registrado y es una información a la que los comerciales tienen acceso entonces hay que recordar que Oracle está monitorizando todo siempre que un usuario identificado se conecta con un nombre de dominio así funciona por otra parte también los comerciales van a utilizar informaciones que van a encontrar en la web por ejemplo si ven que vosotros usáis tal aplicación y se sabe que tal aplicación requiere el uso de Java y el de Oracle eso es por supuesto algo que van a tener en cuenta que van a estar buscando para intentar demostrar que vosotros usáis el producto de Oracle y Java cuál va a ser su estrategia en el momento en que se dan cuenta de que vosotros usáis Java van a llegar con mensaje típicamente como hemos visto que habéis descargado versiones de Oracle que son las que requieren suscripciones hemos visto que hay download en los últimos 3, 4, 5 años y luego directamente van a pasar a su organización tiene X empleado aquí está el coste por año luego suelen ofrecer dos opciones primera opción os van a decir tenéis X años de uso pasado con lo que vemos en los downloads en las descargas entonces os proponemos que cubrís este uso pasado digamos como penalidad y encima os ponemos un año para el futuro por ejemplo tres años de uso pasado y un año para el futuro por un total coste de digamos cuatro millones para una empresa que tiene ocho mil empleados segunda opción os comprometeis con un contrato con un contrato de cinco años que va a ser solo hacia el futuro se olvida el uso pasado si compráis más años para cubrir el futuro eso es la estrategia que se ve en la mayor parte de los casos por parte de los comerciales entonces como decía hay un foco muy importante de Java dentro de Oracle los comerciales de Java trabajan en un equipo que está aparte del equipo de los que venden la base de datos o las aplicaciones ¿qué significa esto? es que tienen su plan de comisión basado únicamente en Java y no les interesa tanto lo que puede pasar a nivel de base de datos de aplicaciones etcétera lo que explica un aproche muy agresivo incluso dentro de Oracle se dice que los comerciales de Java son agresivos otro elemento que hay que tener en cuenta existía una margen de negociación sobre precios y duración del contrato bastante importante en el pasado cuando estábamos hablando de licencias procesadores o usuario nominal plus eso es algo que se va limitando mucho ahora con la nueva métrica de empleado mucho menos margen de negociación tanto a nivel de precio que como a nivel de duración del contrato recordando que Oracle siempre os va a intentar imponer un contrato de 5 años luego ¿qué pasa si los comerciales no llegan al resultado que quieren? desde hace dos años más o menos van a pedir una intervención del departamento de conformidad que no solía trabajar en Java pero desde hace dos años ya está involucrado entonces viene el departamento de conformidad en apoyo a las fuerzas comerciales para las organizaciones que no colaboran si hay plazos de respuesta que el departamento comercial estima demasiado largos van a pedir ayuda de LMS y os negáis a compartir cierto tipo de información sobre vuestro inventario del Java que usáis también puede eso hacer que llegue el departamento de conformidad dos formas de actuar para la conformidad o bien auditorias hay unos cuantos clientes que están bajo auditoria de Java hoy en día y otra forma que se ha hecho mucho en España y en Francia y lo puedo decir porque lo he hecho yo entre otras personas de mi departamento es una toma de contacto por un correo certificado que alerta sobre los riesgos de no conformidad luego se toma contacto con el cliente se le pide que haga un inventario y en el caso de que un cliente diga que no usa Java se van a pedir elementos se van a pedir confirmaciones por unos ejecutivos de vuestras empresas que no hay ninguna versión de Java que se usa y es la única forma digamos de quedarse en paz luego un caso particular es el de los clientes que quieren renovar un contrato antiguo que está basado en las antiguas métricas en estos casos claramente el objetivo de Oracle es no renovar este contrato y pasaros a la métrica empleado este cambio significa un aumento en precio que varía dependiendo en vuestro contexto en el ratio que hay entre número de empleados y número de servidores pero suele significar que el precio se va a multiplicar por 2 como mínimo por 3 por 4 por 5 por 10 puede pasar cualquier cosa pero en todos los casos el precio va a subir de manera importante y entonces Oracle está digamos cambiando un poco las reglas poco a poco y ahora para una renovación os van a pedir que hagáis un inventario para verificar que las cantidades que queréis renovar coinciden todavía con los usos hoy en día hay que saber que en el pasado los comerciales de Java han vendido Java sin tener en cuenta todas las reglas con lo cual resulta que muchas veces el número de licencias que podéis tener no es suficiente para cubrir los usos muchas veces porque en concreto los usos en entornos virtualizados no se han contabilizado como se tienen que contabilizar ¿sí? se te corta un poco el internet no sé si no se te ha escuchado muy bien el último trocito no sé si se está yendo un poco lento vale a ver si puedo no sé si puedo hacer gran cosa ahora está ¿es mejor o? ¿me escuchas bien? ¿me escuchas bien? vale he cambiado de conexión ¿me escucháis mejor? Sebastián no sé si me escuchas a ver habla ¿me escuchas? a ver habla ¿me escuchas? a ver habla ¿me escuchas? ¿me escuchas? a ver ¿me escuchas? ¿me escuchas? ¿me escuchas bien o no? sí ahora se te escucha ¿sí? vale me quedo con la conexión del teléfono entonces vale entonces quizás vuelvo al caso de los clientes con renovación de contrato entonces estamos hablando de los clientes que ya tenían un contrato con las métricas antiguas procesador o usuario nominal plus en estos casos Oracle va a hacer todo lo que puede para no renovar estos contratos y para pasaros a la métrica empleada la manera con la cual lo van a hacer es pediros un inventario e intentar demostrar que el número de licencias que tenéis o que queréis renovar no es suficiente para cubrir los usos que tenéis y teniendo en cuenta de que durante muchos años los comerciales de Java han vendido licencias sin tener en cuenta la política de Oracle a nivel de virtualización eso significa que hoy en día muchos clientes a la hora de renovar se dan cuenta de que no tienen bastantes licencias y entonces Oracle se niega a renovar el contrato y os pasan a la métrica empleado eso significa un incremento de precio que puede ser entre multiplicado por 2 y multiplicado por 10 dependiendo en el contexto y en el aracio que tenéis entre número de empleados y número de servidores ahora que os he explicado un poco los problemas que puede plantear este aproche por Oracle pasamos un poco a la parte de solución y en cómo os podemos acompañar software pues el servicio que tenemos se llama Java Advisory y la idea es hacer una auditoria igual que lo haría el departamento de conformidad si venía para auditaros entonces empezamos por analizar los derechos de uso que tenéis es decir la parte contractual si tenéis ya contrato para Java vamos a mirar estos contratos si no tenéis contrato con Java pero tenéis otros contratos por ejemplo de un editor que tiene derecho para usar Java en uso restringido como lo hemos visto antes eso sería algo que estamos mirando luego se analizan los despliegues todo lo que se ha instalado a nivel de Java en su organización para poder llegar a un análisis del riesgo financiero y del riesgo a nivel de seguridad luego os vamos a apoyar para definir la estrategia de negociación y para manejar toda la parte de comunicación con Oracle eso es algo que también podemos hacer si ya está involucrado el departamento de conformidad con vosotros podemos perfectamente gestionar el tema y os vamos a dar las llaves para comunicar bien con Oracle porque por supuesto tenemos toda la información que nos viene de nuestro pasado en Oracle ese servicio es algo que se puede hacer de dos formas o bien de forma puntual es decir vamos a venir a hacer un análisis daros pistas para quitar toda la parte de Oracle Java que es de pago o bien ayudarlos para negociar o bien podemos hacer también lo que llamamos Manageviz que es algo a más largo plazo en el cual cada año por ejemplo volvemos y hacemos un análisis para verificar que no ha entrado en su sistema de información nuevas instalaciones de Java la misión de una forma puntual estamos hablando de algo entre un mes y tres meses es algo que se puede llevar a cabo bastante rápido y en la otra forma por supuesto estamos hablando de una verificación cada año o más si lo requiere su organización en todos los casos a nivel de facturación estamos hablando de un servicio por el cual se cobra un precio fijo así vosotros sabéis cuánto os va a costar una vez que ya tenéis más o menos definido el riesgo financiero teniendo en cuenta el número de empleado de su organización ya lo podéis comparar con el precio fijo de nuestro servicio y ver exactamente a qué podéis escapar entonces cómo funciona en detalle la misión entonces varias etapas la primera etapa como lo decía vamos a mirar el existente es decir la parte de contratos para eso estudiamos todo el tipo de contrato que tenéis orden de compra el toma el loma las condiciones generales las cláusulas adicionales todo eso lo vamos a mirar para estar seguro de saber exactamente a qué tiene derecho luego se procede a la medición del uso entonces vamos a mirar las instalaciones del software de Java y en el caso en los cuales se requiere para los clientes que ya tienen un contrato con métricas antiguas miraríamos también la parte infraestructura luego pasamos a una parte de validación igual que lo haría Oracle en caso de una misión del departamento de conformidad vamos a verificar que tenemos datos de calidad y que está todo completo en cuanto ya tenemos todo completo pasamos a una parte de análisis entonces como lo decía tenemos todo un equipo de personas que vienen de Oracle muchos que también vienen del departamento de conformidad y que pasaron ahora a Software One con lo cual van a analizar sus contratos y sus despliegues de la misma manera que lo haría Oracle en caso de una misión también aparte tenemos algo más que departamento de conformidad tenemos especialistas en negociación expertos en Java para ayudarlos también a entender cómo salir de la trampa todo eso nos permite producir un informe en el cual vais a tener los riesgos a nivel contractual los riesgos a nivel de los despliegues que habéis hecho los riesgos de seguridad que plantean las distintas versiones de Java que usáis y también en el cual vamos a sugerir soluciones alternativas luego tenemos también la parte de proposiciones de implementación en la que vamos a proponer correcciones que pueden utilizar para mitigar los riesgos por ejemplo se pueden identificar los usos que no son deseados que se pueden borrar y también en algunos casos podemos proponer hacer propuestas de reconfiguración de su infraestructura para limitar el riesgo la parte de optimización os permite ahorrar costes simplemente hacer un uso máximo de las licencias para los de vosotros los que ya tenéis y también podemos sugerir cambios contractuales cuando parece oportuno durante todo el proceso podemos gestionar la parte de de la comunicación con Oracle lo que solemos hacer es que no vamos a contestar nosotros directamente os dejamos que vosotros habláis con Oracle pero nos vamos a ayudar y aconsejar lo que hay que contestar paso por paso el objetivo suele ser ganar tiempo mientras vosotros lleváis a cabo con nosotros la misión de auditoría interna llegamos a las conclusiones seguimos comunicando con Oracle ganando tiempo pasamos a la parte de solución y cuando ya tenéis algo que está limpio ya podéis comunicar con Oracle que la situación limpia digamos esa diapositiva aquí he puesto algo que suele ser suele generar preguntas por parte de los clientes que son los input y cuáles son los integrables entonces a nivel de input trabajamos con los detalles de la infraestructura hardware cuando se requiere para eso podemos trabajar de varias formas igual que lo haría Oracle podemos utilizar script que son casi los mismos que los de Oracle podemos utilizar soluciones que sean verificados por Oracle como Snow Flexera etcétera y también hay herramientas específicas para VMware y luego para a nivel de instalaciones de programas para la parte soft podemos usar Snow Flexera todas las soluciones que Oracle reconoce también otras soluciones que Oracle no reconoce y si no tenéis nada de todo esto tranquilos que también tenemos nuestro script que permite detectar el uso de Java a nivel de entregables vais a tener un estudio de los riesgos de conformidad vais a tener un análisis de las vulnerabilidades dependiendo en qué versión usáis y os vamos a proporcionar también ayudas sobre ventajas inconvenientes de los distintos proveedores de Java todo eso para definir la estrategia entonces la solución alternativa a Java es o bien negociáis con Oracle o bien tenéis que pasar a la versión gratuita que es el OpenJDK voy a pasar bastante rápido porque veo que hablo demasiado y tengo que ir más deprisa entonces a nivel de Java existen varias distribuciones de Java que son gratuitas como por ejemplo el Dulu el Amazon Coreto la versión de Red Hat Adoptium etcétera existen muchos y veis que siempre hay algunas ventajas inconvenientes eso es algo que os podríamos ayudar para decir cuál es la mejor versión en vuestro caso también dependiendo en qué tipo de sistema operativo usáis puede ser mejor una u otra entonces el acompañamiento que os proponemos es esta parte de Java Advisory en el cual vais a tener la parte de seguridad cubierta la parte de compliance report cubierto la parte de estrategia cubierta y también tenéis el plan de cómo salir luego ya pasamos a ayudaros con la migración a la parte para migrar de Oracle Java a la parte OpenJDK que es gratuita para eso usamos un partner que se llama OpenValue son especialistas de Java ya han hecho docenas de miles de migraciones de aplicaciones de Java saben perfectamente cómo se hace incluso en los casos más complejos que se pueden plantear en algunos casos sólo se trata de simplemente cambiar un Java de Oracle por otro que es gratuito en algunos casos resulta más complicado en esto el OpenValue os puede ayudar y los distintos servicios que proponen lo podéis contratar con nosotros para más simplificación a nivel de gestión de compra dos servicios existen el Migration Impact Assessment aquí estamos hablando en breve de un taller de un día en el cual OpenValue os va a dar las llaves para hacer las migraciones os van a dar todas las best practices explicar cómo migrar qué JDK hay que elegir y cómo tratar los entornos más complejos de los cuales no se trata sólo simplemente de reemplazar por un OpenJDK tendréis también un plan de proyecto con un Business Case y ayuda para definir un plan de migración con los recursos necesarios la idea de verdad es capacitar su organización para que podáis hacer vosotros solos el trabajo lo que se ha visto que en la mayor parte de los casos los clientes que han seguido estos talleres pueden migrar una aplicación quitar el Java de Oracle en menos de 5 horas por aplicación todo eso después de un día de taller el otro servicio que propone es para los casos más complejos que no sabéis manejar os podemos proporcionar usando los servicios de OpenValue una ayuda completa hasta que se haya hecho el trabajo de migración entonces aquí tenéis un acompañamiento total varios workshops para explicar cómo se hace la migración y también soporte de un gerente de proyecto técnico que puede estar en comunicación con vosotros y tratar todas las preguntas que vais a tener para poder migrar los casos más complejos existen varios formatos al servicio dependiendo del tamaño de el número de aplicaciones que tenéis que migrar veis que existe un package hasta 10 aplicaciones otro hasta 35 aplicaciones y por fin uno más amplio que puede cubrir hasta 60 aplicaciones complejas en los cuales vais a tener el soporte de OpenValue para la migración también el número de workshops depende del tamaño del servicio se puede hacer más o menos dependiendo en el tamaño de su empresa por supuesto y luego una vez que habéis pasado todos estos entornos a una versión gratuita de Java existe también otra problemática que es la del soporte en algunos casos por cuestiones de legislación de cumplir normas por preguntas de seguridad por reglas internas que podéis tener algunos entornos requieren soporte pues esto también los podemos proporcionar usando los servicios de otro partner que es Azul que os permite recuperar soporte en estas versiones de OpenJDK para cubrir las exigencias que tenéis esto es algo que podemos proponer también y se puede contractualizar con nosotros directamente con lo cual significa que a nivel de gestión de compra os podemos facilitar la vida tratando todos estos temas con nosotros directamente contratando con solo una entidad que es Software One ahora cuáles son las próximas etapas entonces ¿por qué elegir Software One? voy a tener que ir muy rápido porque veo que ando muy mal de tiempo pero bueno os digo todo eso rápido en Software One tenemos conocimiento de todos los productos Oracle incluso las aplicaciones que no suele ser el caso de algunos de nuestros competidores tenemos expertos en Oracle como ya he dicho muchos vienen de Oracle muchos han trabajado en el departamento de conformidad entonces sabemos cómo trabajar con el tema de Oracle tenemos más de 200 expertos en el tema tenemos muchas referencias clientes que os podemos proporcionar también os podemos poner en contacto con algunos de ellos para que puedan testimoniar de su experiencia usamos la misma metodología que la de Oracle y otro punto que es importante que no he dicho nada de momento tenemos una monitorización de más de 11.000 fuentes de Oracle para saber siempre que se cambia algo en las políticas de licencias es algo que tenemos un tracking y entonces sabemos exactamente cuándo y cómo cambiaron cada una de las reglas de Oracle y créeme los cambios suceden a menudo es algo que podemos usar para su beneficio en caso de una misión con vosotros algunos expertos bueno tenéis por supuesto a Jessica que es experta de Oracle que ya se ha presentado y también muchas otras personas que han pasado como os lo decía mucho tiempo en Oracle mi manager actual ha sido director regional de RMS para Benelux y para Francia durante muchos años con lo cual sabe perfectamente cómo va el tema de Oracle y pasa igual con muchos de mis colegas por último el software ha sido distinguido por Gartner por el cuarto año consecutivo para sus managers en el tema del software asset management como veis estamos en la parte arriba derecha del cuadro donde hay que estar y estamos muy orgullosos de eso vale veo que nos quedan unos minutos disculpen que si es un tema que me gusta mucho como veis he hablado demasiado y ahora pasamos a sus preguntas si Sebastián tengo un par de preguntas aquí la primera ¿cómo nos afecta esta situación si solo estamos utilizando Oracle Java en unos puestos de trabajo vale solo en puestos de trabajo pues para Oracle no cambia nada hoy en día que estéis usando un producto en un ordenador en varios en un servidor en varios o en todos es igual a partir del momento en que hay una instalación de uno un Java de una versión que requiere suscripción Oracle os va a pedir que cubráis los usos para todos los empleados internos y externos como hemos visto de vuestra empresa con lo cual cuidado porque incluso si estamos hablando de solo unos usos en unos ordenadores eso es algo que Oracle es algo para el cual Oracle os va a pedir licencias gracias otra pregunta ¿qué herramientas usa Oracle en caso de auditoría de Java? interesante pregunta en caso de emisión del departamento de conformidad Oracle no tienen script de momento para detectar el uso de Java lo que van a hacer es os van a preguntar si usáis sí o no una de las herramientas que ha sido verificada por Oracle para detectar el uso de Java existen yo creo que casi 10 soluciones hoy en día de tipo Flexera Snow Uzu etcétera y si decís ahora que usáis esta solución estarían encantados de usar los resultados de esta solución si no usáis ninguna de esta también podrían intentar obtener datos de otra solución porque como ellos de momento no tienen un script les resulta bastante complicado trabajar con lo cual si no hay ninguna herramienta en uso van a tener que pasar en modo declarativo se podría imaginar que entonces todo se pone más fácil pero hay que tener en cuenta que los comerciales van a ser muy sospechosos de cualquier cosa que se mete en el declarativo y van a exigir muchas veces confirmaciones escritas firmadas por ejecutivos de vuestras empresas siempre que se quiere descartar un uso vale otra pregunta tenemos compradas unas aplicaciones que utilizan Oracle Java sigue siendo nuestra responsabilidad licenciarlo vale para estos casos depende de lo que está en el contrato que habéis pasado con el editor en cuestión si estamos hablando de una solución para la cual en el contrato existe un derecho de uso restringido para Java para dicho producto entonces ya los usos ya están cubiertos no hace falta cubrir con licencias extra que comprarían aparte si no está nada en el contrato sobre el tema de Java es que no está cubierto y entonces si viene Oracle os van a pedir licencias para cubrir estos usos con lo cual la respuesta depende de lo que está en el contrato voy a añadir una cosa aquí es que Oracle tiene pocos acuerdos existe hay una lista de hecho ni siquiera tiene la lista Oracle pero hay unos pocos proveedores que tienen un acuerdo para distribuir el Java con su producto es el caso de VMware es el caso de SAP y pocos más pero la mayor parte de los editores no tienen acuerdo con Oracle con lo cual si el uso de su producto exige utilizar Java el de Oracle entonces habría que cubrir y la responsabilidad del licenciamiento está siempre en el end user es decir de vuestro lado Gracias Sebastián por aquí no hay más preguntas así que nada vamos a cerrar la sesión que sepáis que se os va a mandar la presentación a todos y tendráis también un formulario donde si os surge más preguntas las podéis mandar también a continuación de la sesión así que nada muchas gracias a todos por haber tenido este webinar hasta luego gracias que tengan un buen día gracias hasta luego un saludo Gracias.